Pues sí, ha llegado el día de jugar The Last of Us parte 1, ya sabéis que salió el remake, que es este, para Playstation 5 y para PC el año pasado, pero para PC como si no hubiese salido a tiempo porque no se podía ni ejecutar el videojuego. Salió, lamentable no, lo siguiente, así que ya ha pasado un añito, han sacado parches, el precio ha bajado, lo tenéis en Instant Gaming por 30€ o 31€, algo así. Pero claro, ya sabéis como son este tipo de páginas que te ponen el precio del juego sin IVA para ponerte un número más atractivo, pero están 40 y algo euros, así que podéis usar mi código, bueno mi código no, mi enlace que lo tenéis siempre en los vídeos, para que empecéis a aportar al canal algo comprando vuestros propios videojuegos en formato digital. También podéis apoyar este tipo de vídeos dándole al botón de gracias, haciéndolos miembros del canal y ese tipo de cositas, vale, que siempre está bien recordar al principio del vídeo porque se os puede pasar. Vamos a empezar, ya se puede jugar con una gráfica humilde, si no, pues no podría estar haciendo este gameplay, así que vamos a empezar. Le di ahí un poquito bastante hasta llegar al ayuntamiento, pues porque había ganas de jugarlo, vale, y luego dije, ostras, pues podría atraerlo al canal y a quien le guste bien y a quien no, pues también. Vamos a intentar hacer vídeos largos que duren por lo menos 3 o 4 horas, aunque dependerá del mood, vale, y del apoyo de la serie. Así que, nueva partida, let's go, dificultad normal, tampoco soy un experto en The Last of Us, así que no me quiero complicar la vida y estar aquí, pues, qué sé yo, 50 horas para pasarme el videojuego, vale. Así que vamos en normal, experiencia de chill. ¿Y esto qué es? Por cierto, antes de seleccionar la dificultad, lo suyo sería ir a las opciones y poner los subtítulos, ¿no? Bueno, diálogos de la historia y combate, tamaño mediano, colores, color blanco, amarillo, ah, vale, aquí vamos viendo, imagino que en rojo es lo mejor, o en amarillo, en amarillo. Vale, y color de los nombres, yo creo que así está bien. Vale, lo vamos a dejar así, ¿se han guardado los cambios? Sí. Eh, no. A ver, vale, pues ya estaría, ya podemos empezar, disculpa, siempre hay algo que tocar, partida nueva, normal. Y venga, vale, let's go. Aprovechar para dejar un like. ¿Qué empieza? Esta gran historia, que ya hemos visto en Netflix, por cierto. Recomiendo ver la serie. Si no por Netflix, pues, por algún otro lado, ya sabéis. Y la podéis buscar, igual que habéis buscado y encontrado este video, pues podéis buscar y encontrar la serie en internet, ¿no? Sony Interactive, The Last 80 euros. Let's go. Estoy dando cuenta de que lo escucho demasiado bajo, así que me vais a disculpar, que me voy a subir un poquito el volumen. Bueno, ya sabía yo que estas cositas podían pasar, pero bueno, continuamos. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Pues nada, le he regalado un reloj sin pila. Pues como los cartuchos hoy en día de Game Boy, ¿no? Los cartuchos tenían una pila interna, que era lo que permitía guardar partida. Y eso pues con los años se gasta. Así que hoy en día, si compras un cartucho de esos, puedes tener suerte y que guarde todavía partida. O puede que tengas mala suerte. Y ya no guarde nunca más. Y sé, mi mío. Vale, cuando le hemos dado el regalo, eran más o menos las 12. Habrá un reloj para ver cuántas horas han pasado. Es el tío Tom. Claro, ya empezaban los problemas, ¿no? Estamos grabando esto en 2K. Seguramente no sean 2K reales, ¿vale? Esto siempre lo suelo comentar. Y es que son reescalados con envidia DLSS. ¿Vale? Así que esperemos que no haya mucha diferencia, pero siempre va a ser un pelín mejor subirlo así que... Subirlo en 1080. Aunque técnicamente sería mejor subirlo... Grabarlo en 1080, pero que sean 2K reescalados. ¿Vale? Entonces esos 1080 serían mejor que esos 2K. ¿Vale? Yo me entiendo. Ya hicimos la prueba con God of War. Que tenéis los directos en el canal. Ahí todos subiditos. Creo que fueron un total de 4, contando con todas las Valkirias. Así que pasaros por el canal. Chequearos sobre todo las listas de reproducción, que soy de esos pocos canales que... Que sea el paso de los años, sigo teniendo un mínimo de orden... ¿Vale? Aquí se podría estar mirando en el espejo Jill Valentine. Pero no. Esto es The Last of Us. The Last 80 pavos. Luego miraremos el tema de resoluciones y todo eso, como lo tengo configurado. Porque lo tengo para que mi modesta gráfica lo pueda mover bien. Pero tampoco que se vea ultra pocho. Está ahí, ahí. Y bueno, lo de siempre. Como estamos grabando, pues yo veo partículitas. Y es precisamente para que... El ordenador no sufra tanto mientras jugamos y grabamos. ¿Vale? Luego la calidad del vídeo es superior a lo que yo estoy viendo ahora mismo. En este recuadro amarillo. De la captura del OBS. Gran programa y gran avance para... Grabar vídeos o hacer directos. O sea, me acuerdo antes que había diversidad de programas. Oye, ¿qué programa usas para editar los vídeos? Porque había que editarlos antes de subirlos. Era el iPhone. Bueno, es un teléfono 2019 por lo menos. O sea, 2009, que diga. Antes los teléfonos eran semitáctiles. Tenían un botón físico en el medio. Que ya los actuales no tienen. Igual uno a cada lado, pero no cuatro. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Oye, se ve todo muy bien. Hola, buen día. Hola, Laura. Ostras, ha reconocido a su viejo. ¿Cómo que no? No te acerques a las puertas. ¿Cómo que no? Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. Si me quedo aquí, le veo entrar. Ahí está. Jimmy Cooper. Jimmy Cooper. A ver, es lo que suele pasar en América. ¿Te tocan un poquito tu propiedad privada? Pum, disparito. ¿Seas zombi o no? Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera. Ese es el tío Tom. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciencia se ha vuelto loca. Pero la pregunta es. Es como una especie de parásito. Si los zombies te salpican con sangre. En la piel, obviamente. Asumes la enfermedad también, ¿no? Porque la piel absorbe. Si le echas crema hidratante a la piel, pues obviamente se nutre. Y absorbe esa crema. Lo mismo pasará con sangre o con cualquier otro lío. Líquido. No paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército. Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. Voy a la 71. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia. Tommy. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este, la oeste. Dios santo. Lo que me extraña es que todo esto pase de la noche a la mañana. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. Es lo que hay, ¿no? En estas situaciones no te puedes arriesgar. Si tienen algún familiar mordido, pues se puede liar. A todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo. Bueno, podríamos volver atrás. Pero qué coño, vámonos. Da la vuelta. Tommy. Tommy. Hostia puta. Vaya charco de sangre, ¿no? Que. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. O sea, un puñetazo de un bicho de esos. Era, pues eso, una diarrea de sangre. Un poquito exagerado, pero bueno, videogames, ¿no? Metro. Aunque sea el autobús. No puedo pasarles por encima, Joel. Está marcha atrás. También están detrás. Eso. Eso, eso. Espera. Venga. Bueno, ese va atropellado. Y ese también. Cuidado. Cuidado. Vaya. Se los ha llevado un camión por delante. Como en Resident Evil 2 Remake. Aunque imagino que en el original esto también pasaba. Vuelve. Vale. Facilito salir, ¿no? Bueno, estaba yo diciendo no sé qué. Así que el tema de América, el hecho de que se te cuele alguien al patio de tu casa, ya te da derecho a pegarle un tiro en la cabeza si quieres. Pero por lo que tengo entendido, gracias a un vídeo de Zaza, que estuve viendo lo de el centanilo en Filadelfia. Por lo visto en América, si alguien te da un toquecito en el hombro, te lo puedes tomar como ofensa. Y también te da derecho a meterle siete tiros a quien te haya tocado en el hombro. Eh, América, ¿no? Estados Unidos. Donde pegar tiros es la prioridad. Y luego ya si acaso preguntas. ¿Cómo se ve esto, eh? Y eso que no está al máximo. Pero está lo suficientemente bien como para que veáis esos reflejos y digáis, ostras, lo bien que se está viendo esto. Le voy a dar siete millones de likes a este vídeo. Madre mía, estáis en falla. Y bueno, el caso. Que mientras se usa el OBS. Lo he dicho ya muchas veces, pero como que yo pierdo calidad. Al ver el videogame. Pero claro, entonces. Si no quisiera perder esa calidad. O ese mínimo de calidad. Tendría que tener una gráfica tres veces más potente. Y capturar un monitor aparte. Quizás otra, solo tengo un monitor. Me ha salvado el culo el Tommy. Lo he dicho igual. Pues veo la barba un poco más pocha. Veo así como auras raras. Pero vamos. Aún así sigue siendo una calidad gráfica importante. Que luego el vídeo se ve mejor, insisto. Vamos, tú tienes a Sara. Puedes correr más deprisa. Tío Tom. Claro, es que un tío llamarse Tommy es como muy clásico, ¿no? El tío Tom. Recuerdo que en la primera versión, o sea, cuando lanzaron el remake en PC de Last of Us, la gente se quejaba de que no le funcionaba al mando. Era una cosa rarísima. Tenía errores de todo tipo. Y ahora por lo menos se puede ejecutar. Como veis, mi PC no es que sea un PC de la NASA. Es un PC humilde. Pero ya se puede jugar. Eso cuando os interesa un juego nuevo, que salga en PC, buscar vídeos, buscar vídeos, buscar reviews, antes de gastar 80 pavos. No se mueva. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, mierda. Por favor, no. No. Dios, no. Sara. Oh, no, Sara. Vale, mueve las manos. Esta escena posiblemente sea una de las más duras de los videogames. Pero bueno. F por Sara. Sara. Cielo. Ahora está más roto el reloj. ¿Ha parado una bala con el reloj o qué? The last of... No escucho casi nada. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Tienes civiles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos alacios. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis saltaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Los luciérnagas. De repente verano, como la vida real. Estamos en verano, la gráfica a 80 grados. Como apetece, estar aquí ocho horitas. Pero ¿cómo se ve esto? 20 años después. Qué rápido han pasado, ¿no? Oh, este es. ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Des? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Madre mía, la señora Chuck Norris esta, ¿no? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Y vamos a ir para allá, ¿no? Obviamente. ¿Podemos empezar ya a jugar y a lootear y a hacer cosas? O va a ser que no. No sé si será por el OBS, pero en esta cinemática he notado como que tarda mucho en cargar las texturas, ¿no? Pero aún así, fijaros. Entonces se ve que flipas, ¿no? Lo siguiente. Espero que el vídeo en 2K se aprecie aún más incluso. Aunque no esté todo al máximo, yo creo que se tiene que estar viendo que flipas. Y si no, pues en el siguiente episodio lo subimos en 1080 y ya está. En 1080 también se ve que flipas. Así que... ¡Openda todo! ¡Openda todo! ¡Openda todo! ¡Openda todo! ¡Openda todo! Está mamado, ¿eh? El Joel, para tener tropecientos años. Todavía no tenemos equipamiento, ¿no? Ni nada. Lo único que tenemos es... Ojitos para apreciar los reflejos del edificio. Los reflejos de los cristales sucios. El edificio este... ¡Madre mía! Estamos en Venezuela y no lo sabía. Sí, posiblemente. Aquí si te quedabas quieto, veías situaciones. Un poquito de maltrato civil. Pandemia. Aquí creo que a uno le daban un tirillo, ¿no? Limpio. Limpio. ¡Oh, no! O sea, que es una inyección letal. No parecía una vacuna, ¿no? Me he perdido lo mejor. Bueno, da igual. Madre mía, cómo se ve esto, loco. Bueno, vuelvo, insisto. Escucho muy bajito el juego. Debería haberme puesto los cascos en... En el mando. Como suelo hacer otras veces, pero como es tan nuevo, entre comillas, el mando. Pues se me olvidan esos detalles. De que se le pueden poner ahí los casquitos y regular con la palanquita el volumen. Como yo quiera. Casualmente. Se lia parda. Giro rápido. El cual no voy a usar en toda la vida. Voy a mirar el tema del sonido. Sonido está todo al 100, ¿no? Estéreo. Vale. Vale, ahora lo escucho mejor. Creo. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de que se ha liqueado la marca de... De mi micrófono. Lo cual no me gusta porque si las marcas no quisieron en su día donar un micrófono al canal... Fijaros que es un micrófono muy bueno y muy barato. Pero... Dijeron que no. Así que me prometí a mí mismo no hacer mención a dicho micrófono. Pero bueno. Lo usa mucha gente. Y es una de las mejores opciones por este precio. No hay otro que le mea a este, pero ya es más caro. Menos de 100 euros también, pero... Al menos te viene con su... Con su brazo este de hierro... Y cositas, ¿no? Fijaros como se ve este simple pasillo. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todo. Una locura. Sí, nos vemos. Vamos con el brazo vendado como Kratos. El god of war. No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Madre mía, las luces. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. Yo ya empiezo a investigar todo. Por si acaso. Este no es el man que estaba afuera. Los santos iguales. ¿Eso qué es? ¿Una peli de Spiderman? ¿O a la izquierda de la tele? No. Parece, pero no. Vale, vamos a por nuestras armas, ¿no? Que están bien escondidas. Hágase la luz y los ítems, por favor. Necesito más cositas. Tutorial de movimiento, me gusta. ¿Cuál mochilas? Vale, aquí tiene que haber algo más. No solo las mochilas. Digo yo, ¿no? Una pistolilla. Let's go. Bueno, no estamos en dificultad ultra hardcore, así que relájate, Joel. De hecho, no creo ni que use balas. Más que nada por el hecho de que no hacen mucha falta. Si te puedes bajar a un chasqueador de esos apuñetazos en esta dificultad, pues, ¿por qué no hacerlo? Un chascarrillo. Un chascarrillo. Sí, señora. Venga. Con lo que pesa, Joel, yo creo que le debería haber roto el hombro mínimo. Como el celado ese, o como se llame. En la velada 3. Esto que es una puerta. O sea, tiene bisagras. No. Sí, es una puerta. Vale, vamos a investigar qué hay por aquí, porque seguro que hay cositas. Vale, el R3. Se encendía la luz. De la linterna. Y luego, si se te apagaba, tenías que girar así el joystick. Como si fuese la ultramano del Zelda Tears of the Kingdom. Para despegar los objetos. Vale, ¿qué hice? Ostras, ¿cómo se ve esto, no? Pues yo soy de los románticos. Lo que más me impresiona de este juego es la vegetación. Fijaros los árboles. Está demasiado bien hecho. Claro, un Dino Crisis así, que te aparezca aquí un dinosaurio con estos gráficos. Sería la leche. Pero sería difícil de hacer un Dino Crisis, porque Dino Crisis no deja de ser una especie de Resident Evil, pero arcade. O sea, tú ibas haciendo combos de matar dinosaurios. Y aquí, si fallas más balas que una escopeta de feria, pues obviamente no vas a poder hacer un combo de matar, qué sé yo, siete velociraptors. Como pasaba en el original, ¿sabes? Oye, aquí hay cositas. Yo voy a investigar todo, me voy a tomar esta serie de chill. Sin prisa pero sin pausa. Que me tiro 20 horas para pasarme al juego, 30. Pues me las tiro. No pasa nada. Yo lo que quiero es descubrir todo lo que se pueda descubrir. Bueno, por suerte te la marcan, ¿no? Como para tontos. Se ve muy, muy bien. A ver, yo lo veo un poco granulado, que eso es lo que iba a mirar aquí. En las opciones. En gráficos, supongo. Vale, está la gráfica haciendo todo lo que puede. Como veis, es la 6 gigas. Si tuviese más gigas, pues podría poner más cosas. ¿Dónde se mira el tema de textura de objetos? Eso me da igual. Pero de los personajes, no tanto. Vamos a poner así. Bueno, esto estaba todo el rato en bajo. Y aún así, fijaros como se ve. Es una locura. Ah, lo que había puesto alto era aquí. Vale, vale. Esto no hay mucha diferencia, como veis. No puedo mirar si tiene granulado esto. Bueno, whatever. Los he guardado los cambios, ¿no? Ahora se ve un pelín mejor, sí. Sí, se ve como más colorido el jepeto de Joel. Todo es relativo. Pero vamos. Cuando entremos en un edificio oscuro y demás, pues no le vamos a ver mucho la cara. Ahora bien, sí que se nota en exteriores. Pero vuelvo, insisto, gente. Ya sabéis que no es lo mismo jugar nada más que jugar y grabar. Bueno, así, madre mía, estoy flipando. Vale, como se miraban las cosas manteniendo el R, ¿no? Te agachabas o todavía no te enseñan a agacharte. No, le estoy dando al R y no te agachas. Una mesa de trabajo. Hasta que encontremos una va a pasar un rato. Por aquí no hay nada, no me dejo nada. Siempre hay cositas ocultas. Aquí nos podíamos haber dejado perfectamente todo ese loot. Y seguramente aquí haya más cosas. A ver, yo... Chapitas de estas. Creo que son coleccionables del juego en sí. David Mitchell Berjillo. Y esto me lo quedo, ¿no? Sin más. Esto parece una casa de Ocupas, también te lo digo. De Ocupas, luciérnagas, ¿no? No hay nada en esta habitación, solo el coleccionable este. No me lo puedo creer. Bueno, pues seguimos, no pasa nada. Aquí tiene que haber cositas. Pues no, no las sé. Yo creo que antes de colocarte la máscara te has fumado 7 kilos de esporas de estas. Supongo que tendrán la suerte de que son muy visibles este tipo de esporas. Vale, ya nos enseñan a agacharnos, pero aquí no hay nada del loot. Para aumentarnos la vida o cosas de esas, ¿no? Esto es un chascador, no de esos. Sí, tiene cara de estar guajadísimo. Al menos tienen aire acondicionado. Ahora noto como que algunas texturas tardan en cargar bastante. O sea, esa madera no era muy madera. Sí que es verdad que Joel ha mejorado un poquito. El color de la piel parece más piel. Ah, bueno, a este man había que ayudarle de una manera muy especial, ¿no? Dándole un puñetazo. Apuntar y disparar, lo que haría todo el mundo, ¿no? Por suerte como que te dan dos balas aquí al lado, para que no te sientas tan mal, habiendo gastado una bala. Vale, dime que hay cositas por aquí. O sea, yo imagino que lootear en este juego no tiene que ser muy divertido. Pero menos divertido tiene que ser intentar lootear en dificultad difícil, porque no habrá nada. Que ahora mismo no estamos encontrando la gran cosa. En difícil vamos a encontrar menos, ¿no? Vale, este es el modo de escucha que no haya en dificultad difícil, ¿no? Vale, este es un zombie normal y por eso le podemos matar sigilosamente o mandarle a mimir. Pero esto con los chasqueadores no se puede, a no ser que tengas una daga especial. Que solo sirve para abrir cierto tipo de puertas. Y para matar a los chasqueadores, vaya. Bueno, soy malísimo. Sí, pero no me dan balas los tíos. Que vuelvo, insisto, no hay por qué usar balas. Si lo hubiese hecho bien, no hubiese sido necesario disparar. Pero bueno, si me ha visto el zombie delante, pues es lo que hay. Se podría haber resuelto a puñetazos. Vale, podemos subir por ahí o... Entrar aquí y mirar a ver qué hay. Una curación. Ah, que se lo come directamente. Tenía menos vida. Y se ha curado solo con pillar la chocolatina o lo que sea eso. Eh, balitas. No hay nada más. For real. Nada, nos piramos de esta sala. Y let's continue. Hay un montón de cucarachas. Como los comentarios de YouTube. Ja, ja, ja. Madre mía. Vale, de aquí ya salimos al exterior y nos dejamos de caretas. Y parecemos un cantante de estos de Slipknot. O un batería o lo que sea. Eh, pulsa R3 para apagar. Vale, vale. Pensaba que era recargar. En algún momento nos lo pondrá. No sé si mantener los gráficos así para ver un pelín mejor a Joel. Que, en mi opinión, lo único que ha cambiado es que ahora le vemos un poquito más las venitas. Y parece que ha tomado más el sol. Pero... No mucho más. Imagino que para que se note bien, bien, hace falta una gráfica de estas nuevas. Pero como veis, con una gráfica humilde, se ve bastante bien, ¿no? ¿Lo estáis viendo mal? No creo. Vale, hay que entrar por ahí, pero... ¿Ustedes piensan que me esté yo dejando algo por aquí? Tipo en el interior de algún autobús. No, la vegetación no nos deja avanzar por ahí. Así que vamos con Tess. Tesla mamas. Vale, pero aquí sí que recuerdo que había algo, ¿no? Aquí abajo. Eh, algo había aquí, no fastidies. Me acuerdo yo. Igual me estoy acordando mal. Seis balas. No son como demasiado pocas. Vale, podemos trepar, pero... Vamos a pillar esto directamente. Y así nos ahorramos el... La decepción de tener que bajar aquí después. Venga, pásamelo. Sí, nos hemos saltado, Lore. Pesa un poco. Pero vamos, en resumen. Llegaríamos aquí y diría Tess... Oh, mira, una tabla. Si la pusiésemos aquí, podríamos cruzar al otro lado. Vale. Y por eso me he venido aquí directamente. No hay algo más que lootear por aquí. Me da como no sé qué. Que solo sea bajar para una tabla. ¿No? Pero bueno, vamos a confiar... En que no me dejo nada, ni aquí tampoco. Aquí creo que había una chapita o algo. Trepar. No hay nada aquí. En serio, for real. Me lo prometes, me lo juras. No hay nada. Ahí veo una chocolatina o un algo. ¿Qué es esto? Lleno. O sea, tenemos la salud llena. Esos son curas... Que te vienen bien solo si... Ya vas golpeado. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Pero si vas con la vida full, no te lo puedes llevar, no te lo puedes guardar. No es un botiquín de estos. Podría intentar entrar ahí. No. No se puede. Ah, es por aquí. Por aquí no hay nada. Un poquito de chatarra o algo, ¿no? Para craftear. De crafteo, ¿cómo vamos? No podemos hacer nada. ¿Cuáles balas? Give me some balas. Vale, ¿cuántas puedo llevar? No me deja ni sacar la pistola. Asegúrate de que no hay nadie. Un poquito de business. Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. A ver qué dice el niño. Todo bien, todo correcto. Pues nos piramos. Estamos en un barrio dentro de lo que cabe más chungo de lo que es chungo, ya de por sí, ¿no? El típico sitio donde no te conviene cruzar. Pero imagino que Tess al ir a donde Joel ha pasado por aquí y le han dado pa'l pelo. ¿No? Madre mía. Cuánta hostilidad en cero palabras. Claro, si va este tío por delante, pues normal. Lo suyo sería ir detrás de Tess para que la vean a ella, ¿no? Y pueda decir, este que viene detrás va conmigo. Y tiene su lógica, ¿no? Quien va por delante, líder. Quien va por detrás, seguidor o acompañante. Pero bueno, videogames, ¿no? Una vez más. Eh, niña. Tienes una jirafa. ¿Me das la jirafa o te meto un tiro? Bueno, aquí no puedo sacar las armas. Que no te voy a quitar la jirafa. Hay que te quitar la jirafa. Por aquí puedo choricear algo. Supondré que no. Claro, lo que le da no es dinero, son cartillas. Cartillas de de comida de otros que haya matado, ¿no? O lo que sea. Y aquí abajo seguro que hay algo. No, me deja agachar. Because Lore. Vaya, vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! Da un toque, en plan, espabila. ¡Nos voy a matar! Dale duro. Bueno, dale duro contra el muro, ¿no? No te acerques a los enemigos directamente. Usa el entorno para flanquearlos. ¡Tirin, tirin, 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 tirin! Vale, ahí me podría haber matado, ¿no? Supongo. ¡Headshot! Aún así, soy muy malo apuntando, ya lo sé. No me dan balitas. En serio. Después de marcarme tremenda play. Con toda la calma del mundo. Algo tiene que haber aquí. O sea, no creo que solo haya dos enemigos y cero premio. Dame unas balitas. No tienen balas. A ver, la lógica apunta a que si hay enemigos con los que tienes que usar balas, lo suyo es que al matarlos te den por lo menos una bala, ¿no? O que pretendía el juego que hagas a puñetazos contra dos. No funciona así. Mierda, no vamos a pasar por aquí. A ver. La única diferencia que veo gráficamente ahora mismo son las venas de los brazos. Y yo creo que tiene hasta venas de más. Y esta algún día le vamos a sacar el hombro haciendo esto, ¿eh? ¡Bum! Estaría guapo poder romper ventanas y colarte a los sitios. Pero no va a pasar. No sé. Llevo como demasiado rato sin encontrar loot de ningún tipo. O recargo esto. Calla, que estoy mirando. Esto parece una carpa de circo. ¿Por dónde dices? Ah, por el aguacero. Vamos a intentar hacer esto a sigilo. Es lo que el juego pretende que hagas todo el rato. Pero él y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opciones. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Y... Alejo. No tenía ojos en ningún momento. Tutorial desbloqueado. No tienen balas. Pues vale. Esta se ha cargado al otro, ¿no? Como es obvio. Y aquí tiene que haber recompensa de algún tipo. Pues no. Igual entrando aquí... Hay dos tipos acá. Bueno, Tess puede pasar como un ninja. Que no pasa nada. Toma. Vaya contraataque, ¿no? Un empujón. Vale, le quitamos la llave. Este era el que había que matar todo el rato. La zona tiene que haber algo de luteo. Digo yo. A ver, quita, señora. Se voy, ¿eh? Vale, eso son las curaciones que te vas encontrando y te curan al instante. No es que te la puedas llevar en la mochila y curarte cuando quieras. No soy muy partidario de ese tipo de curas. Ese tipo de curas pues estaba bien en los juegos antiguos, ¿no? Como, por ejemplo, el minijuego este del Tekken 3 que ibas por las calles con un montón de enemigos. Tenías que ir dándoles para el pelo y pues en un momento dado te aparecía un pollo pero tenía su lógica. Aquí también la tiene pero no sé. Es como demasiado tipo de curación, ¿no? Tienes el que te puedes craftear tú en caso de que tenga los materiales, claro. Un alcohol y trapo. O en su defecto encontrarte de suerte una curación y sea lo suficiente como para curarte el cachito de vida que te falte. No cura mucho. De hecho, no os cura casi nada. Este no tendrá munición, ¿no? No. A ver, Tess, que voy. Que tengo la llave. Uy, penda todo. Aquí tiene que haber más enemigos todavía. Una botellita. ¿Cuántos hay? Tres. Vale, uno lo ha escuchado. Otro va para allá. Aquí no hay nada. Bueno, eso ha sido un poco falso porque me ha visto. Podría haber dado alarma, pero imagino que por la dificultad no ha hecho nada. Seguramente en difícil ya me habrían guansoteado. ahora hago así. Y, y, si quiero. Si yo lo que quiero es agarrar la pistola esta. Pero va a ser que no me deja. A ver, ¿dónde estaba el otro? Tiene que haber uno más. Seguramente se ha subido arriba. El euro. Si, mi teoría es que tiene que estar por aquí arriba. Esto no es una mesa de estar de mejorar las armas. No. Sad, bad, true. Oye, ¿en serio no hay nada por aquí que lootear? Ostras. Aquí tiene que haber peña, ¿no? Esto tiene pinta de ser una imprenta, ¿no? Toma. Eso ha sido suerte. Os recuerdo, en dificultades altas de este juego no está el modo este de de escucha. Lo cual multiplica la dificultad pues en bastante más. Vale, yo creo que a ese tío le puedo dar un besito por atrás. No contaba yo con este tío. No contaba yo con este tío. Bueno, hemos gastado un montón de balas. Nos han hecho el lío. No me puedo curar. Tan solo nos ralentizaría. Lo normal. Estas son las dagas para matar a los chasqueadores. Pero he desbloqueado la receta. verdad, o sí. Puedo llevar hasta tres, pero claro. un botiquín que voy a usar ya casualmente. No preguntéis por qué. Y balas se me han gastado seis. O sea, imagino que en dificultad extrema o como se llame, en realista, como no pegues un tiro en la cabeza, has malgastado todas las balas del juego. Literal. A ver, ¿qué hay por aquí? Más balitas. O sea, cuando estoy full directamente no me dejan ni agarrar las pistolitas. No sé cuánto es el máximo de capacidad de balas. Pero bueno, iremos viendo. Hay que abrir esto. No me dejo nada por aquí, en serio. No estoy yo muy seguro. A ver, Joel. como que pista, ¿no? No fastidies que es de esos fuegos que te van dando las pistas como que te tires cinco microsegundos investigando el mapa. bueno, por lo menos no te dan la info hablada, ¿no? Como haría Lara Croft. O la del ¿cómo se llama? Heavy Rain. No, Heavy Rain, ¿no? O sí. Vale, más sigilo. Vamos a bordear por aquí. Dios, pedazo de ratas, ¿no? Ostras. Vale, allá hay un tío. Ah, vale, este es. Pensaba que era otro tío. este tío se va a dar la vuelta en 3, 2, 1. Pues no. Eh, pero tenemos un palito. Vale, 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 ¡ostras! Que son dos. Vale, necesito un ladrillo, una piedra, un algo. Y tirar algo allí. le pillaré pillado vale, facilito ya podemos explorar toda esta parte sur por así decir del mapa este ahí faltan dos por ver un montón de balas documento hombre, este barco no va a ir muy lejos navegando está un poco en la en la cacota más cacota necesitamos más botellas o ladrillo ahí hay un ladrillo aquí hay una botella, vale, bien lo vamos a lanzar para allá misma Strat ¿y por qué no viene? por aquí despejado por allí lo mismo por aquí pues no entiendo la verdad bueno no era lo que esperaba pero salió bien vale, falta solo ese tío toma le ha tronchado el cráneo vale we got this no me gusta mucho el tema sigilo eso ya lo sabéis prefiero pues eso poder liarme a tiros pero claro no te puedes liar a tiros porque no tienes balas tampoco puedes ir a lo loco a melee porque como se te junten tres solo tienes un palo que encima creo que se rompen y te quitan un montón de vida ahora deberíamos lootear todo lo que hubiese por aquí en caso de que haya algo de utilidad eso nunca lo sabremos si nos han dado una ganzúa iba a decir pero es que no es una ganzúa es un otra cosa ¿eh? otro documento aquí ¿cómo se llamaban las vainas estas? dagas si nos han dado una daga seguramente bueno dos seguramente haya por aquí un sitio secreto que se abra con una de esas dagas you know what I mean me he dejado ahí un botiquín por la cara así que eso seguramente haya una puerta tipo esta que nos vayamos a dejar pero bueno da igual son una especie de salas especiales donde nos encontramos bastante loot para mejorar la vida o cosas de esas es un martillo es un martillo no me lo puedo llevar veis hay veces que las texturas como que no cargan igual me he columpiado subiendo los gráficos pero claro también entra el factor estás grabando y la gráfica estará cocida todo cuenta el ventilador let it go vale aquí hay taquillas pero no se pueden abrir por lo que sea ostras ostras este tío no salía en una serie incluso en película de Resident Evil o cosas me suena ese actor hay que correr no se escapa no te escapes pero vale lo tenemos seguramente en ese trayecto de persecución nos hemos dejado algo no suena a este tío de algo de alguna peli de alguna serie de Juego de Tronos puede ser bueno en Juego de Tronos es que están todos ¿Dónde estabas? no sé que habréis oído pero no es cierto ¿vale? quiero decir que las armas ¿nos quieres decir dónde están? pim 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 a la maltrato ¡Mierda! ¡Para! 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así No puedo Tan solo también un par ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La Ceuta era con ellos Madre mía la rotura de nariz ¿Eh? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé No lo sé Pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio no eran suyas Las quiero No esas sirves Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas y algo más Todo lo que vamos a vivir en los juegos es por unas armas Según dicen el ejército os ha estado por un río No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Podría ser una trampa ¿No? En este mundo lleno de gentuza Ya Y puedes esperar lo que sea Vale Vamos a hacer una pequeña exploración rápida del lugar Por si hubiese algo interesante una cama Nada Un sofá Aquí sería buen sitio para colocar algo Giñaderos Vale Hay el man muertísimo Por aquí No hay nada A ver Estas 60 FPS dudo que vaya No va como muy poco fluido la imagen al girar la cámara rápido Irá 50 A ver Opciones Imagen ¿Veis? Ahí está mi humilde gráfica Y se ve así Límite de fotograma 60 Pero ya digo yo que irá 40 o 30 Como mucho como mucho Siendo muy generoso 50 Qué bonito atardecer ¿No? Aquí en el apocalipsis Aunque todavía no hemos visto un chasqueador de esos Y se entraba por una ventana ¿No? Como en Anor Londo Si me tiro por aquí ¿Qué pasa? Igual me parto las piernas Diría que lo han conseguido Y Todo esto es lo que nos interesa para craftear movidas A ver ¿Qué puedo craftear? Un poquito de nada Y de aquí aumenta la distancia del modo escucha del 100 al 200 por ciento La velocidad de fabricación Esto me vale bien Estas son las mejoras que hice en la otra partida Y se quedan aquí guardadas por algún motivo Nos interesa la salud máxima Pero claro necesitamos más pastillas ¿Cómo consigo pastillas de estas? Y lo de maestro de la daga también es importante ¿Cómo consigo más pastillas? ¿Son loots aleatorios? ¿O son loots muy específicos? en ciertas salas especiales No lo sé Como no lo sé vamos a ahorrar que tampoco es que estemos sufriendo aquí la dificultad y ya más adelante vemos que nos interesa subir y que no Pero ahora tenemos un palo y una pistola ¿No? Con el máximo de balas que son 20 madre mía como se ve la hierba es que parece una tontería pero esa hiedra tiene horas de curro para que se vea que vuelvo insisto que igual pensáis que es una tontería pero oh my god gráficamente espectacular ya ya nos está indicando cómo jugar lo cual no me gusta porque a mí me gusta poder hacer las cosas con con opción a liar la parda que es lo bonito con en comparación con otro juego por ejemplo en el Zelda Breath of the Wild o Tiers of the Kingdom tienes opción de hacer las cosas con sigilo pero si no quieres hacer sigilo pues tienes que si flechitas bomba cosas para liar la parda aquí si la lías parda sobre todo en dificultad realista pues estás muerto muertísimo porque porque de un golpe palmas y eso lo he visto yo algún gameplay me he fumado de esto en dificultad realista y como te roce una bala estás ultra donete vale voy a pillar esto aquí detrás hay algo no verdad aunque para mí este tipo de juegos que son de hacer las cosas muy de una manera porque claro es de sigilo si no hacer las cosas con sigilo en dificultad alta aunque se ha cargado al otro bien silencio y que le pasa al suelo lo he dicho si no hace las cosas con sigilo en dificultad alta pues no te lo puedes pasar hay como mucha cosa que pillar tijeras y lo otro era para hacer una daga no? si vale podríamos hacer una cuarta daga y esto y esto que es para desactivar la luz no verdad estas no van a matar a ninguno más van a matar ponerlos a mimir vale de balas estoy lleno como quien va como quien va si respondo ya no tiene gracia vale a mimir queda el calvorotas este vale vale ya estaría ahora si que podríamos investigar toda la zona bien oh no me ha visto oh tremendo cabezazo le hemos dejado un muñeco no nos ha quitado ni vida vale vamos a investigar todo bien porque seguramente haya el loot interesante vale no hemos llegado a usar el ladrillo así que nos da un poco igual aquí están todos muñecos ya aquí hay cinta pero no me voy a cogerla supongo que no hay nada no y el tío ese de donde ha salido de aquí abajo vale este es el camino principal porque si no 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 vendrían estas dos let it go let it go y por qué se ha parado aquí la señora esta para confirmar que están tiesos y aquí apretando el círculo o el B pensando que va a hacer volteretas Joel pero no Joel no hace volteretas como se ve esto dios mío oh my god esto está roto aquí aquí hay que dar la luz ¿no? ¿dónde vamos Marlene? por aquí no falta mucho vale y esto y esto podría ser perfectamente una trampa de esta tía que ahora nos agarren y nos den de palos o peor que nos metan un tubo de 45 centímetros por el orto el lugar el lugar está justo ahí atención a comenzar el toque de mierda si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado procesado es dado una paliza ¿no? madre mía voy a empezar a tener hipo otra vez hacía ya mucho tiempo que no me daba el hipo en un vídeo claro si no subes vídeos obviamente no te puede dar el hipo en un vídeo tenía pensado hacer un vídeo para miembros dejarlo ahí una semanita o algo así para que lo vean los primeritos de todos pero entre el calor y la pereza pues todo se retrasa un poco es que lo del calor es horrible estar a 40 grados uff suéltala los reclutáis un poco jóvenes ¿no? no es de los nuestros mierda ¿qué ha pasado? tranquila tienes solución he conseguido ayuda pero no puedo ir contigo pues yo me quedo Ellie no vamos a tener otra oportunidad ¿la sacamos a ella? un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio eso no queda muy cerca sois capaces entregadla volved y las armas son vuestras el doble de lo que me vendió Robert hablando de eso ¿dónde están? en nuestro campamento no vamos a sacar nada hasta que las veamos sígueme podrás verificar las armas y a mí me curarán pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad quiero que Joel la cuide y una mierda yo lo mejor con él ¿de qué los conoces? era amiga de su hermano Tommy dijo que si lo necesitaba podía confiarme antes o después de que dejara tu grupo para militar también te dejó a ti era un buen hombre mira llévala al túnel del norte y esperadme ahí solo es mercancía Joel basta de chachar todo irá bien sí todo irá perfecto ve con él no tardes y tú no te alejes vamos y esta tiene sangre ilimitada si lleva desangrando media hora y sigue andando lo raro madre mía que cara nos pone Ellie por cierto esta niña es Ellie es lesbiana tiene 14 años y pues no hay twitter al no haber twitter pues hay que llevarla de paseo vale pues ese es el resumen de la niña esta vale ¿qué podemos hacer aquí? no se puede hacer la gran cosa ¿no? simplemente esperar ¿no? aquí no me puedo subir ¿no? quiero lootear cosas 80 euros de videojuego por cierto está más barato así que después de mucho parche yo creo que lo han arreglado bastante bien si no esto no lo podría estar ni moviendo habrá zonas que vayan mejor que otras y tengan que pulir más cosas pero vamos esto es uno de esos casos en los que cualquiera que entienda un poco podría sospechar que es de de sabotaje ¿no? de que salían dos plataformas a la vez playstation 5 obviamente y pc y playstation 5 o los de sony habrán dicho oye pues untamos a nautidog para que optimice mal el juego en pc y la gente que no entienda mucho tanto de pc como de consolas piense ostras igual una play 5 es más potente porque puede mover el juego este sin tirones ni problemas y en pc va mal por mucho que tengas una gráfica de última generación y la gente pues que no entiende mucho pues dirá ostras pues me voy a comprar la play 5 solo por este juego cuando no lo que tienen que hacer es optimizarlo porque tampoco es un super portento me refiero a en cuanto magnitud de mapa gráficamente igual si está bastante bien o sea yo con lo de las enredaderas sigo flipando pero claro para que sea un super portento tendría que ser estos gráficos pero un mundo abierto masivo esto ya lo he explicado yo muchas veces que el tema de las nuevas generaciones puede ser o que mejores los gráficos muchísimo muchísimo pero que sea un juego corto o mantenga los gráficos de la generación anterior pero puedas hacer un mundo vastísimo y super enorme con esos gráficos claro la gente pensará si no hay un salto gráfico no es un juego de nueva generación pero claro o quieres gráficos y un juego cortito cortito o quieres los gráficos de antes y un juego masivo porque claro las limitaciones que había antes en cuanto a capacidad ya se han superado oye porque no puedo pillar estos libros no están brillando ah bueno hay salso importante aquí como esquiva como reacciona Eli nos pone cara de asco bueno pues eso nos acaba de decir que pues es huérfana perdido a sus padres y un salseo bastante importante que hemos hecho caso miso porque porque yo lo escucho muy bajito todavía el juego no sé por qué a ver lo voy a mirar voy a mirar lo tengo a la mitad y para tenerlo los casquitos tenerlo a la mitad es mucho pero claro también dependerá del juego llevamos una hora y media grabada no está mal fijaros fijaros como se ve este pasillo la iluminación que entra por la ventana y todo es que es una maldita locura una maldita locura que se podría ver incluso mejor si tuviese una gráfica mejor así que ya sabéis dejar donativos al canal ayuditas con el botón de gracias para que algún día podamos rejugar este juego en mejor calidad si cabe que ha habido mejoras o sea todo lo que hemos ganado de youtube han ido pues eso a mejorar un pelín y con un pelín me refiero a muy poquito el pc le compramos unas rams para tener 32 gigas y poder renderizar más rápido los vídeos y todo eso y compramos un disco duro de segunda mano un stick de estos que se llaman de un tera de capacidad así que ya no me va a doler tanto el instalar un juego que ocupe que se yo 100 gigas como puede ser el final fantasy 15 you know hablas en sueños odio las pesadillas sabes nunca había estado tan cerca del exterior que oscuro está no puede ser peor fuera ¿verdad? ¿por qué te buscan los luciérnagas? hola siento el retraso está plagado de soldados ¿y Marlene? se recuperará he visto el material hay mucho ¿quieres hacerlo? sí vamos venga va estaba mirando el móvil eh documento esto que son los nombres de qué frascos de pastillas Bill Ninka los ordena voy a pasarme toda la noche clasificándolos 12 latas de jamón 8 latas de jodías 4 cajas de vendas una caja de whisky canadiense 10 cajas de munición del calibre 20 tal 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 bueno cosas ¿no? esto me lo llevo no sé por qué ni para qué pero fijaros el tema las sombras bastante bien ¿no? a ver aquí seguro que hay cositas no verdad una bañera ya está por aquí podría salir pero no es el caso diálogo con esta señora y este tío ¿cómo querrá que le paguen con cartillas de esas o con dinero de verdad que ya imagino que el valor será cero claro imagino que el pago serán las armas vale ¿esto cómo va? rom y rom supongo ¿quién nos esperará en la entrega? dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad la chica es importante ¿qué pasa contigo? ¿es que eres la hija y algún alto cargo? sí algo así ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿bob? ¿cómo se ve esto? si no va de acuerdo con el plan deberíamos entregarte en unas horas pelea en cuanto salgamos necesito que nos siga así que no te separes sí claro vale por aquí no hay nada ¿no? eh documento un mapa y nada más ¿no? bastante fres oye por aquí no hay esporas y estamos yendo sin careta hay que mirar todo bien por si acaso oh no más sigilo por real vale ya pasó subid vamos ve con cuidado madre mía la lluvia loco un poco exagerada ¿no? en plan tormenta fuerte fuerte aquí no hay nada ¿no? cuando llegas a ciertas ramas ya no la traspasa por aquí nada igual nos llevamos un sustito por aquí ¿cómo que por aquí? esto es lo principal ¿no? entonces al otro lado del camión tiene que haber algo ¿no? o por aquí tampoco o sea camino único este les han pillado esto me acuerdo haberlo visto en la serie que le da positivo que le da positivo obviamente entendido mira otro lado podemos pagar de bien cállate estoy haciendo esta mierda ¿cuánto faltará? dos minutos pide perdón por haberle apuñalado la pata lo normal ¿no? joder pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos mira Dios santo Marlene ¿nos engañó? ¿por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? no estoy infectada ¿no? ¿esto miente? ¿puedo explicarlo? pues explícate rápido mirad esto me da igual cómo te infectaras tiene tres semanas no todo el mundo se transforma en dos días deja de mentir tiene tres semanas lo juro ¿por qué os iba a engañar? pues no tiene buen aspecto no tiene buen aspecto aún así por mucho que tenga tres semanas y sea entre comillas inmune ahí tiene burbujitas y ampollas y hongos por no hablar de la raja no tiene pinta de de regenerarse bien eso es la señal pues a correr pero la pregunta es por dónde por aquí claro esta parte del mapa era bastante confusa ¿no? o sea podría venir por aquí pero también podría haber ido por el otro lado sería más risky pero bueno nos metemos por la tubería esta y ya está ¿no? los veo los veo habrán pasado hay que mirar las trincheras quedaos atrás vale dejan al al señor este a Joel hacer el trabajo sucio ¿no? vale tenemos que evitar los focos y ya está ya está entre comillas podríamos pasar por aquí pero hay un foco apuntando vale ya estaría en principio estamos a salvo o no lo sé eh cositas con esto podemos hacer otra vaga ¿no? vale pues let's go no sé por dónde hay que ir concretamente vale hay soldados aquí o sea que por narices vale hay dos seguramente tengamos que pasar de largo o sea no tiene sentido que nos paremos ahí y esta silla no es como de barbero de los años 30 puede ser podemos pasar por aquí vale está la típica sala oculta ¿no? donde encontramos un poquito de cinta y un poquito de nada más ¿no? algo más debería haber madre mía el tema de las luces es un poco una locura vale podemos ir por aquí sin que entre comillas nos vean y está brillado por algún motivo vale vale este le puedo pillar fácil ahí ahí no da munición vale hay otro tío ahí en la calle a ver si estas señoras hacen algo estaría guapo ostras 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 se vino la call of duty estas tías están matando a alguien o están simplemente haciendo el postureo es que no sé cuántos soldados de estos hay vale supongamos que hemos matado a todos algo nos tienen que dar de recompensa aunque sea un triste documento pues no por aquí vamos no hay nada en serio that's so sad vosotros os meteríais aquí con el riesgo de desprendimiento que hay yo no me metería veis esto lo que decía hay que mover de vez en cuando el joystick para recargar la la linterna creo que podemos colarnos como el desacoplar del tears of the kingdom lo que me raya es que no haya nada que lutear literalmente buen timing para que no nos vean ¿no? vale se puede ir por ahí a la par que podemos venir por aquí y lutear cosas ¿estamos a salvo? no siguen por aquí que cositas un poquito de chatarra claro jefe que ha dicho que pille no se que igual esto es principal no porque por ahí no podemos pasar por aquí ya es otra cosa aquí sería el típico sitio donde yo pondría un un chasqueador o algo que de miedo en unas alcantarillas madre mía como se ve todo se han marchado cuál era el plan digamos que te entregamos a los luciernas y después Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena con médicos buscando una cura eso ya lo hemos oído antes lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna oh dios es lo que dijo sí estoy seguro que te den tío yo no he pedido esto yo tampoco tés qué cojones hacemos aquí y si es cierto no me creo y si lo es Joel bueno hemos llegado muy lejos terminemos necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera entiendo bueno han llegado muy lejos entre comillas en verdad hemos dado cuatro pasos llegaremos al ayuntamiento al amanecer en comparación con todo lo que queda no hemos avanzado mucho digo yo habrá algo por aquí debajo sería un buen sitio para colocar loot pero no va a pasar ostras florecillas salón máxima tenemos 35 ostras pues bastante escondidas no las las flores medicinales a ver a ver dónde están estas señoras a miradas van siempre un paso por delante ojo la lata físicas detallitos de repente hemos llegado a Godzilla por aquí no va a haber nada eso ya me lo temo yo igual en este camión abierto si ponme loot hasta aquí y no nos ponen nada a no ser no no son cajitas a lo Zelda que te las puedes cargar Satgea y en el autobús vale puedo romper las ventanillas pero para qué que era un chusqueador de esos un churrero un chusquiviris oh puñetazo con con carrera madre mía se viene el de que nocho con Joel si hay buena caída aquí vale podemos ir para acá y por acá por aquí por aquí te matas también a este edificio molaba porque claro está medio caído y entonces claro estando dentro vemos toda la perspectiva en diagonal así como como la torre de Pisa y por aquí no hay nada este patio me recuerda al de medio el patio que hay fuera del del centro comercial es muy similar a esto también con mucha vegetación así abandonado obviamente porque hubo un incidente ese juego hay que rejugarlo hay mucha gente que no le gustó pero a mí de lo que me gustó el juego ese fue la historia a ver como gameplay no es que fuese una maravilla obviamente porque no hay ni siquiera armas es más tipo llevarte los sustos y ya está pero hubo un Silent Hill que también era así no había que pegar tiros ni nada era de de correr cuando llega la tormenta esa que transforma todo en Silent Hill vale más salitas vamos a investigar todo más piezas aquí las piezas como tal para que son claro esto son pastillitas pero lo que son ah ahí pone 37 y para que quiero yo esas 37 chatarras no lo sé ya me lo explicarán ¿no? en algún momento parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos muy de Resident Evil ¿no? eso de palmar esperando refuerzos los de Umbrella y aquí tenemos más material para crear otra targuita y aquí imagino que ya encontraremos alguna sala de esas que decía yo que solo se pueden abrir con una targa a ver el camino es por aquí estamos arrancando a un chasqueador con la de esporas que lanzará eso sin ponernos la mascarilla dio las ratas parecen gato chaval pastillitas y más cositas aquí vale tenemos 40 podemos aumentar la velocidad de curación lo cual me vale 3 kilómetros de B lo que habría que aumentar es la salud máxima y maestro de la de la daga es que Dios como se ve todo o sea lo de las yedras me parece una maravilla fijaros como se mueven las hojitas y el agua y el efecto con la luz todo cuidado con la cabeza juegaso de pe a pa madre mía no es un poco una locura en serio aquí tiene que haber coleccionables o algo ostras seguramente ha sido un chasqueador de esos esto es lo que queremos un poquito de coleccionables entre comillas echarme una mano con esto hay ahí placajes ojo me ha quitado vida injusto no gracias estás bien no es nada o chasqueador busquemos suministros pero como me curo vale me voy a curar esto cuanto te cura te cura entero es un botiquín de lujo vale podría crearme más no no tengo ni alcohol ni trapos de aquí no es de donde vengo no sé pero sería buen sitio para colocar algún secreto si de aquí es de donde venimos algo por aquí aquí ya hemos pillado para hacer una daga más vale la sala secreta donde está poquito de alcohol necesitamos ahora un trapo y esta que busca que me das ah me ha dado un botiquín pues me ha dado solo la receta a ver ya tenía la receta esta es la sala que decía yo vale estas son las salas ¿no? si ahora usamos una daga para forzar la cerradura y aquí ya podemos pillar cositas no me deja pillar otro cinta americana vale 25 de chatarra vale voy a gastar el el rollo este de cinta ya puedo aumentarme la salud máxima pues de una y lo siguiente vamos a hacerlo de la daga supongo vale pillamos esto de balas estoy bien por aquí no hay nada ¿no? suele merecer la pena abrir este tipo de salas pero si vamos full pues seguramente no venga larguémonos de aquí vale va por ahí pero aquí seguramente ya hemos estado así que nos piramos madre mía vale por aquí hay que impulsar a yes creo test no yes pero es que se han quedado aquí las dos empanadas mirando con la linternita digo a lo mejor es por aquí tengo que impulsar a las dos supongamos que si no ah no vale arriba vamos tremendo jump lo suyo sería que me venga persiguiendo un enemigo aquí y escapemos al límite le falta como sustos ¿no? a este juego que ya nos los darán si antes lo digo madre mía la mujer hongo no existe la mujer hongo vale tengo tres dagas dos dagas espero que ya no haya más enemigos de estos al menos en un rato vale supondré que ya está todo despejado si no estas señoras no se pondrían a hablar bueno era necesario seguramente así también por lo que tengo entendido es que si hubiese más enemigos yo él no correría intentaría ir en sigilo lo máximo que pueda mucha botella aquí pero poco amonisiado vale una cura de esas que no nos sirve porque no son para llevar me da la sensación de que me dejo algo aquí esto que es no me da munición ni nada lleno como fastidia esto que no que salto por aquí y desatranco esto y podemos salir aunque técnicamente si tiras de ahí deberían salirse los cajones más que moverse el mueble pero bueno videogames ¿no? naughty dog hay que pasar por ahí y una leche esto se cae si no se cae la grúa se cae el edificio está torcido ya está torcido pero es lo guapo del videojuego que vas por dentro del edificio y ves como todas las habitaciones están torcidas precisamente porque el edificio está torcido y otra vez para dentro aquí va a haber más chasqueadores de eso seguro y una salita oculta con materiales ocultos un palo y ya está everything for un palo tengo un palo un arma nueva vale nueva arma seleccionar pistola mantén X para abrir la mochila mientras mantienes X pulsa abajo para seleccionar el revólver vale estas dicen que son mejores para los chasqueadores el revólver así que no sé cuántas armas hay o no no me digas más hay que bajar pero tengo que bajar yo solo ¿no? a cargarme a todos los enemigos que son unos cuantos ¿no? los que habrá aquí y las otras pues no no van ni a ayudar vale ahí tenemos un zombo otro que viene por acá andando vale se da la vuelta por aquí no tiene que ser OMG había algo había algo aquí que pillar una botella cállense Waze Waze yo es como te voy a poner de patata y se parecía a pandarina versión zombie los puntitos los puntitos estos que son el poder de ataque que tiene el arma o los golpes que puedo dar antes de que se rompa que también podría ser otra chocolatina vale hay un zombie aquí en esta esquina y otros dos ahí vale a mimir vale ese solo llega hasta ahí ¿no? vale herman veis en este proceso cuántas balas he gastado cero imagino que el juego está pensado para que te lo pases así entero de principio al fin y esto es un chasqueador qué pasa estos tienen la piel más dura o algo así vale bajad porque si no no les puedes atravesar o sea no les puedes romper el cuello con con pura fuerza ¿no? larguémonos de aquí bueno no sin antes lootear todo lo que haya si es que hay algo ¿eh? balitas de la otra pistola ¿y cómo ha dicho el juego que se cambiaba? así luego así luego así esto me interesa más es una barra de hierro esto pegas más golpes supongo ¿no? al ser de hierro mejor que de madera a ver por dónde se salía por aquí al fondo ¿no? había dos chocolatinas aquí bueno ya hemos malgastado un golpe se es la vi más munición de magnum magnum o revólver como quiera llamar pero creo que es una pistola normal ¿no? no es que sea un magnum que tenga más potencia no lo sé y como no lo sé ya iremos viendo se queda ahí mirando la puerta en plan pues vale al ser un edificio también medio volcado medio caído pues obviamente la gravedad va para allá lo que estaría guapo es que al correr te resbalases un poco y te tropezases dado que estás corriendo en diagonal con una pendiente pues normal que te resbales ¿no? pero claro luego hay otras cosas como que las mesas no se caen por gravedad claro también hay alfombra ¿no? no es un suelo limpio vale podemos ir por ahí o en su defecto ir por ahí ahí abajo no podemos ir está demasiado alto pero todo es bordear ¿no? bordear y caer ¿no? relax your bob tar 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 es por allí ¿no? no me lo creeré hasta que lo vea aquí estaría guapo esconder algo interesante pero no es el caso vale podemos ir por ahí o bajar ahí y volver a subir ¿no? sería un círculo vicioso aún así algo tiene que haber de coleccionables ¿no? no sé Rick ¿por qué? había algo aquí ¿no? no me podía haber dejado esto igual aquí sí que había algo no pero aquí sí aquí abajo bof ¿y para qué sirve eso? me tiene intrigado aparece aquí que tengo 66 ¿listo? ¿qué he hecho? ah todo este rato para cargar el mapa ¿en serio? estos son documentos pero es que en este en esta misma sección es donde nos ponen la chatarra que tenemos la chatarra igual es para reparar los palos ¿no? y esas cosas no lo sé como no lo sé me llevo el molotov que también chupa alcohol y el alcohol también nos sirve para las curaciones así que preferimos el alcohol para las curaciones o lo preferimos para hacer molotov y más pastillitas ¿cuántas nos piden para las mejoras? un montón nos faltan 70 para lo del maestro de la vaga lo normal detallitos ¿no? como se ha quedado aquí mirando la chocolatina ostras estos son chasqueadores yo pulso tal y todo lo que tú quieras oh casualmente había una daga aquí toma vale ahora sí voy a volver para atrás voy a pillar la otra daga munición de pistola lo que más por saco da es gastar las dagas por esta ventana vamos tiene las nalgas fuera bueno ah no era hongo de ese vale vale el videojuego me está obligando a gastar todas las dagas que tengo me han dado una pero con una te limpias lo que viene siendo el el forever sucio ya solo me queda una a mí a mí mír frontina lo suyo sería que por aquí hubiese más dagas ya que te obliga al juego a gastarla por lo menos reponer un poco vale por aquí no es la salida supongo que será por acá por descarte y debería lutear todo y con todo me refiero a todo todísimo ostras este está feliz vale matamos a este y vamos a abrir la caja fuerte que la he visto antes de que os pongáis nerviosito aquí debería haber usado balas en vez de todas las dagas sería lo inteligente ¿a que sí? oh no hay nada a ver esto va por escucha ¿no? el que haga un click más raro que otro será el número acertado claro vosotros lo escucharéis pero yo no lo escucho demasiado bajo el juego a ver voy a subirme un poco el volumen que es lo que debería estar haciendo hace rato a ver por lo menos para esto creo que es este diría que es este y este a ver vale lo tenemos ahora sí me voy a bajar el volumen que si no un chascado de esto me va a dejar sordo 50 piezas de catarra de esta tornillos tuercas y demás que nos metemos por el always sucio tiene que haber más tiendas y más sitios que mirar y lootear por supuesto porque claro tú pasas por aquí con todo el miedo del mundo y no looteas veis este por ejemplo tendría balitas por si hubiésemos gastado aquí sacaríamos dinero en caso de tenerlo y aquí nos daban la combinación de la caja fuerte vale esto no lo voy a cambiar al menos por ahora y de aquí ya nos podríamos pirar por aquí mismo o por aquí es de donde vengo yo en modo en modo prisas escucho escucho otro zombie si necesito una daga o en su defecto un tiro en la cabeza algún día había que gastar balas es lo que hay muy bien muy bien vamos muy bien muy bien ya podemos salir de aquí aquí arriba estoy obsesionado con encontrar loot sobre todo pastillitas las pastillitas tiene pinta de ser lo más importante porque son para las mejoras físicas y el andén nueve y tres cuartos bueno por aquí hay cositas no se llama suerte y se nos va a acabar pronto se llama chiripa señorita we are so lucky aquí aquí habrá algo por supuesto que no madre mía vale y aquí abajo ah bueno pensaba que era un agujero es un charco aquí tiene que haber un porrón de enemigos ahí está madre mía que violencia solo había estos tres vale estoy gastando balas del revolver no debería así que vamos a cambiar vale esos se parecen más al que me mordió todavía tienen cara están recién infectados esos soldados acaban de transformarse lo que significa que habrá más por aquí debemos irnos vale pero no hay nada que lootear aquí supongo que toda esta performance ha sido para pillar el cajón este si no hubiese este tipo de cajones que haya que ponerlos en algún lado no pensarías es verdad estamos jugando a un videogame y se puede entrar aquí más papelitos leer el centro de control de enfermedades ha creado este panfleto acerca de la infección cerebral con los díceps por aumentar la conciencia y así prevenir la infección que vamos que no te juntes con zombies y si no quiero ir por aquí que esto no lo trepa ¿no? videojuego lineal madre mía si que lo sube lento ostras todo lo que ven ahí ¿no? un trocito de zombie en el zapatico ¿hay algo aquí? siempre hay algo escondido vale nos han dado cinco pastillitas voy a crear una de estas que me parece importante y no sé si craftear molotov o esperarme a gastar algún botiquín y luego crearme otro oh mira aquí está la primera mesa de mejoras de las armas después de cuánto tiempo de juego no lo pone vale 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 pensaba que era una de esas salas que se necesita una daga para entrar me sorprende que no te disparara estuvo a punto espero que esté bien vale requiere herramientas de nivel 1 que a saber dónde están vale las chatarras para mejorar las armas cadencia de fuego ahí se le da un poquito con el destornillador y ya está vale vale ahí sí luego como tenemos la chatarra suficiente para crear la siguiente mejora nos lo pone ahí pero pone requiere herramientas de nivel 1 velocidad de recarga me da un poco igual vamos a cambiar a la pistola capacidad del cargador dos balas más el arma más rápido velocidad de recarga bueno le aumentamos la cadencia un poquito a cada una y ya está imagino que no se podrá mejorar todo todas las armas del juego al máximo tendrás que depender del new game plus y todo eso bueno lo vamos a dejar así así sí como dice Joel y nada vamos a avanzar tremendos cuadros un poquito un poquito de nada es lo que suelo haber en los cajones unos cuantos montoncitos de nada no muy útiles si esto es una imprenta aquí es donde guardan los los mapas para hacer la estirada de los pliegos y todo eso no hay nada por aquí ¿y por qué estas señoras entran por ahí? vas a romper el jarrón ¿a que sí? lo estás deseando ahora la culpa es mía por haberle dado con la linterna en la cara suele pasar ¿no? no hay nada por aquí pues continuamos para arriba camino único ¿no? a no ser que me haya dejado algo aquí que tenía toda la pinta y aquí habrá enemigos ¿no? mierda es un viejo museo algunas de estas cosas tienen cientos de años así pues mira boom vandalismo oh eso de ahí que es un poquito de nada ¿no? también unos cuantos montoncitos de nada siempre ayudan ya tengo la boca seca y todo madre mía me había abierto una lata de Fanta y ya es sopa o sea llevamos aquí lo menos dos horas cuidado cuidado con la cabeza de risa va va vale está bien mamado ¿no? el Joel estoy vivo buscaré cómo llegar hasta ti mira están aquí te es corre corre chasqueadores a no puedo ir para atrás un chasqueador debería empezar a usar munición diría que no es la mejor opción nada te mata nuestros creadores te matan de una primera muerte por hacer el heal ahora ya he usado una daga ¿para qué? ¿cómo? no tengo suficiente cinta para crear otra entonces ¿cómo hago? simplemente paso de ellos y ya está ¿no? seguramente me dejaré mucho loot pero es que ¿qué otra opción tenemos? vale pensaba que esto tendría un cajón ya estamos ya estamos también es casualidad no tener más dagas quita hombre y porque las vaquetas se mantienen de pie aquí ahora los chasqueadores son los que tienen mucho tiempo transformado no se que estoy haciendo pero hay mucha gente aquí madre madre mía cura bastante me han pegado oye pero cuántos hay hay fabricación rápida de objetos prefiero prefiero crearme curas a crearme molotov la verdad vale ahora sí vamos a ver qué hay por aquí lleno un ladrillo ahora es cuando debería encontrarme una chocolatina o algo así ¿no? para curarme ese poquito que me falta vale se sale por aquí esto nos llevará al tejado pero no hay loot en una sala con 50.000 enemigos no hay loot en serio ni siquiera puedo usar estas armas por real bueno pues no aspiramos si no se puede hacer otra cosa let's go up aquí sí que tiene que haber algo ¿no? vale un tablón de madera que obviamente habrá que ponerlo donde se pongan estas dos señoras a mirar y porque hay dos dos tablones digamos que uno es aquí pero hay el otro entonces para que lo quiero en algún sentido tiene que tener ten cuidado cuando subas porque está un poco y se la pela bueno es lo que te esperabas no lo sé pero vaya menudas vistas venga por aquí como le empieza a recordar ya a su hija la tal Ellie ya está a sus órdenes que ha pasado ahí con las piedras y ahora con la sombra yo creo que la gráfica está empezando a decir ya deja de grabar que igual llevas mucho rato y me estoy calentando ya de más pero bueno madre mía sigo flipando con las hojas fijaros en esta hoja concreto y en la de abajo que es la misma pero esta concretamente parece de verdad no hay otras cosas que no tanto pero a ver se viene estornudo patrulla patrulla a la zona del encuentro asegúrate que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio su seguridad es de vital importancia mira esto vale este es un luciérnaga que estaba protegiendo a Ellie y si llegamos allí ya están todos muertos no va a pasar pero como lo sabes ya lo sé ay a ver esto donde va allí no que para ello te ponen la cinta amarilla como últimamente en todos los juegos para ayudar madre como se ve esto loco aquí sería buen momento para pulsar el botón que ya no tengo por haber cambiado de teclado pero sería un buen momento para pulsar el botón de captura de pantalla que como se hacía si no es el botón no me acuerdo sé que había un atajo no sé tampoco quiero sacarlo de lo de envidia que sería con control R o algo así o alt R y hacer una captura con eso porque no me fío porque capturas que he hecho con ese modo de de grabación de envidia me ha salido el loguito el logotipo de de envidia y todo lo que estoy haciendo en pantalla o sea no es un screenshot como tal sino que te sale también las opciones gráficas y todo eso un fiasco pero bueno voy haciendo así algún planito guapo igual con Eli también a ver Eli ven que claro no se va a estar quieta y me pongo delante pero está el camión se la pela no quiere aparecer en la miniatura otro colgante de estos de los luciérnagos que ni voy a leer me lo voy a guardar y ya está por mí y aquí imagino que nada más madre mía como se ve esto loco sé que soy muy pesado pero cuando este juego valga 30 euros compraoslo hacerme caso para play 5 sé que está a 60 una locura eso no creo que lo bajen pensarán que es como los juegos de nintendo que tampoco se bajan de precio nunca pero es que cuando salió costaba 80 machacantes y para un remake de este calibre pues no no es plan de gastarse 80 machacantes pero 30 o 40 sí está ahí bien de precio se quedaron sin batería quizá quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían hasta dónde vamos a seguir hasta donde haga falta dónde tenía en el laboratorio no lo dijo sólo mencionó que quedaba al oeste qué hacemos aquí no somos así y cómo somos cómo soy sé que no eres así en serio sabes que somos lo peor yo él y lo somos desde hace mucho no somos supervivientes es nuestra oportunidad se acabó tess lo intentamos volvamos a casa no yo no me muevo de aquí no iré a ninguna parte qué la suerte no siempre nos iba a sonreír qué estás hablando no me no me toques mierda está infectada yo él enséñamelo no pretendía enséñamelo Dios vaya no ese portes hace tres semanas a mí me ha mordido hace una hora y está peor esto es real Joel tienes que llevarla con Tommy solía estar con esta gente él sabrá dónde ir no 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 esa era tu cruzada no voy a hacerlo si que lo harás mira hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo así que llévala con Tommy mierda han llegado mierda puedo retenerlos pero tenéis que correr qué quieres que te dejemos aquí sí no vamos a dejar no me convertiré en una cosa de esas vamos ponmelo fácil lucharé no vete 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 una vez lo siento no no pretendía esto muévete vete pero que no puedo creer lo que hemos hecho bueno pero se va a transformar en lo que hay sin embargo fijaros como se ve esto increíble como increíble ha sido que la dejemos a Tessa ahí sola por aquí no se puede pasar no pasa nada literalmente además cositas que lo te ya tocaba estamos sufriendo bastante escasez necesitamos cinta para podernos crear cuchillos de sordapua que no solo sirven para matar los chasqueadores sirven también para abrir las puertas esas dios como se ve este pasillo vamos a hacerla heroica desapalmado pero en la película moría diferente no o sea en la película en la serie como que se inmolaba o se ponía granadas algo así más cinematográfico a ver cuando el circulito no llega al tope por ejemplo tenemos media cinta adhesiva debemos suponer que no suficientemente no suficiente cantidad como para crear una unidad sino que es un trocito de cinta nada más ostras aquí nos ha disparado y desde donde son unos ninja o que es un rifle me lo quedo fusil de caza nueva arma seis balas oye ni tan mal habrá curas mejores no también usa RB para cambiar de arma rápidamente y entonces si me quiero agachar y por qué se cambia de arma solo entre rifle y pistola habiendo más armas aquí aquí querrán que use el rifle ¿no? bueno yo hay la puntería en los videojuegos es lo que hay soy malísimo igual debería ponerme menos sensibilidad giro rápido tal no sé qué claro esto habría que haberlo ajustado esto está regulero pero ha estado también un montón de balas vale hay un tío aquí detrás había un tío ahí detrás y por aquí ya hemos ganado ¿no? digo yo la iluminación es que es una cosa otro palo que lo que no entiendo es por qué he perdido la barra de hierro que tenía antes pero bueno se rompió supongo madre mía cómo se ve esta sala concretamente vale aquí hay más enemigos ¿no? informe sur despejado norte despejado sin objetivos no os mováis vale uno menos me van a ver todos hombre que si me ven me he quitado el casco en serio toma vale adiós palo tristemente que más cinta y más cositas aquí cuántos enemigos faltan oh my god yeah curación por primera vez me sirve hay dos enemigos pero bueno puntería extrema que es como te voy a poner a puñetazos no me gusta va a estar ni balas ni vida pero bueno cuando hay tantos enemigos no queda otra claro está que en dificultad experto o como se llame realista me hubiesen matado ya 25 veces es que tampoco tengo la sensibilidad muy fina del control claro claro pero esto es con rato no es con con el mando también no lo sé y como no lo sé debería ir así pero claro para girar al mirar no hace falta solo al apuntar vale así yo creo que mucho mejor ahora la pregunta es ¿cuántos ítems me he dejado por aquí tirados? no mucho en verdad aparecería el circulito bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí hemos salido al exterior y yo creo que es un punto guapo ahora habrá que meterse por el metro ¿no? otra vez hay algo por aquí no sé pero va todo follado el pinche Joel el camino principal es por ahí aquí habrá algo suculento y secundario no parece así que nada vamos a entrar al metro no sé si habrá alguna cinemática aquí pero lo vamos a dejar justo en este punto en el subway ostras todo lo que viene por ahí nos siguen pero nos siguen hasta el punto de que viene gente supongamos que sí igual nos estamos dejando luz agáchate hay un soldado por allí mantener la posición y esperar repuestos vale manteniendo posición ¿cómo coño puedes respirar con eso? no te mentía está flipando Joel ahora mismo bueno lo vamos a dejar aquí voy a guardar partida voy a solo por escribir la que ya tenía de 2 horas 55 minutos que la dejé justo a las puertas del ayuntamiento nos hemos pasado al ayuntamiento así que llevaremos como 3 horas de grabación no lo sé como no lo sé déjate un like y nos veremos en el siguiente episodio vamos a guardar sobre escribir partida sí y chao chao